A esta hora de la mañana saludamos a la Secretaria de Turismo de Villa General Belgrano. Nos vamos a esta hermosa y pintoresca ciudad del Valle de Calamuchita para que nos cuente un poquito de lo que se viene para esta Semana Santa. La saludamos a Gabriela Cachayú. Gaby, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días, Jonás. ¿Cómo te va? La verdad que bien. Saludos a toda la audiencia. La verdad que una mañana preciosa para disfrutar, salir a recorrer un poquito el Valle de Calamuchita y llegarnos hasta allí, a esta Villa General Belgrano, trasladarnos y que nos cuentes un poquito porque se viene Semana Santa y la Villa nos recibe con todo. Sí, la verdad que sí. Tenemos una fiesta hermosa que nuevamente podemos hacerla dentro de nuestro salón de eventos y convenciones principal, que es la fiesta nacional de la masa vienesa, que se realiza desde el jueves 14 al domingo 17. Bueno, la quincuagésima segunda edición, 52 años de historia, ¿no? Exactamente, en donde solamente se vio interrumpida en el año 2020 que no pudimos hacer ningún tipo de evento. Bueno, la verdad que toda una trayectoria de esta fiesta importantísima y como decías vos, volvernos a encontrar en el clásico salón de eventos, poder disfrutar de toda la gastronomía centro-europea y obviamente todas las actividades que proponen en torno a la fiesta, ¿no? Sí, se abre el salón de eventos en donde vamos a estar desde las 11 de la mañana del día jueves hasta las 22 horas del día domingo. Todos los días en forma ininterrumpida, pero la fiesta trasciende las puertas del salón de eventos. Es decir, también las llevamos a la calle. Vamos a tener una muestra de, hicimos un concurso de pintores en donde huevos de Pascua van a ser pintados en forma artesanal durante todos estos días de Pascua. Va a haber estatuas vivientes barrocas y violinistas en cada uno de los restaurantes durante estas noches, como para que la gente que se acercó, que eligió nuestro destino para venir a pasar unos días, tanto Villa Granada Verano como el Valle de Calamuchita, y no entró al salón de eventos, tenga posibilidad de vivir esta fiesta en los diferentes ámbitos. Bueno, podemos decir que es una conjunción, por supuesto, de gastronomía, cultura, arte, todo junto, ¿no? Sí, por supuesto. Estas son las raíces de nuestro pueblo. El trabajo mancomunado, el estar siempre ofreciendo servicios de calidad y esforzándonos en generar una vara cada vez más alta ante las exigencias y las demandas que día a día van teniendo los turistas. Bueno, y eso se ve a lo largo de todas las temporadas, de todo el trabajo que vienen realizando. En el verano hemos hablado muchas veces del éxito que ha sido, ¿no? Los visitantes, lo que usted ha propuesto con las noches temáticas, las actividades recreativas al aire libre también, y obviamente que imaginamos que para el resto del año vamos a tener ese movimiento, sobre todo a los fines de semana largo, y ya se vendrán vacaciones de invierno también con la fiesta del chocolate. Sí, tal cual. De hecho, el salón de eventos lo estamos remodelando y, bueno, preparando para esta fiesta de la masa vienesa con la proyección de la fiesta del chocolate. Todos los estanzos fueron adjudicados por licitación y esta licitación pública se hizo tanto para la fiesta de la masa como para la fiesta del chocolate. Por lo tanto, ya tenemos todo el año concreto con respecto a estas dos fiestas. Yo me pregunto, digo, entre la temporada de verano y la temporada de invierno, bueno, es temporada todo el año, Calamuchita, ¿cuándo descansan todos los actores del turismo, no? No, me parece que al tomar una responsabilidad de este tamaño uno no puede estar pensando en un descanso, sino en una actividad constante, porque justamente lo que queremos es mover constantemente y generar turismo. Entonces, esta es una de las variables que nunca tiene que descansar. Fundamentalmente, como lo decías al inicio, después de los años complicados que hemos pasado a raíz de la pandemia, donde, bueno, lo hemos hablado, el sector turístico ha sido golpeado fuertemente, pero que ha venido con una recuperación muy importante, no solamente por allí de los programas nacionales, provinciales, sino también con el apoyo fuerte del municipio para revitalizar todo lo que se había parado, ¿no? Tal cual, tal cual. Por eso me parece que esta nueva oportunidad que nos da el turismo, con esta posibilidad de que, bueno, hay mayor demanda, que el turista necesita salir, que, bueno, que hubo demasiadas condiciones de encierro para que ahora se den otras, son las que hay que capitalizar, aprovechar y trabajar para estar ante esa demanda. Bueno, sin duda, invitarlos a todos a que se lleguen por Villa General Belgrano, no solamente por la fiesta de la masa vienesa el próximo 14 hasta el 17, sino siempre un fin de semana, un día de semana, un paseíto, tomarte un café, tomarte una cerveza, ayudar, obviamente, al sector turístico y disfrutar de las bondades de Villa General Belgrano. Tal cual. Como vos decís, y a todo esto le podemos sumar, de que seguimos con las actividades gratuitas desde la oficina de turismo, subiendo al Cerro de la Virgen con una visita guiada, la observación de aves y el City Tour nocturno, que seguimos desde la temporada en forma ininterrumpida para poder ofrecer a cada turista que viene en forma gratuita. Bueno, Gaby, seguramente que vamos a estar hablando ya la otra semana también para seguir invitando a la gente y me voy a dar una vuelta, a probar un poquito de la gastronomía y a pasarla bien allí. Pero por supuesto, pero por supuesto. Acá nos liberamos de toda dieta. En estos días nos vamos a liberar de toda dieta y nos vamos a dejar tentar con todo lo que es la repostería artesanal centroeuropea. Así que los esperamos a todos del 14 al 17 en el Salón de Eventos y en todo el pueblo de Villa General Belgrano. Gaby, un abrazo grande. Buena semana. Gracias. Otro para vos y un saludo a toda la audiencia. Los esperamos. Gracias.